Y ahora sí, queridos participantes, ustedes tienen 25% de posibilidades cada uno y cada una de ustedes de poder clasificar el día de hoy, después del segundo plato de la noche, a la ronda final del Granche Famosos. Queridos jurados, por favor, díganos cuál será el segundo plato de esta noche. Nelly Rossinelli. El segundo plato de la noche es... Como se los advertí al inicio del programa, tienen que amistarse con la pastelería, porque van a preparar... Mis macarrones, mis cupcakes. Torta de chocolate sublime. Torta de chocolate sublime. Ahora sí me va. Qué delicia, qué delicia. Y ahora, dulce. Espero que nos toquen juntas, porque si no, no sé qué me va a pasar. Ay, chicas. Sí. No, todo bien, pensa bien. Y para que vean que los queremos, que pensamos en ustedes, que queremos que sigan prosperando en esta competencia, pero sobre todo queremos que nuestro jurado coma una deliciosa torta de chocolate sublime. El día de hoy les vamos a dar la receta, pero parcialmente. O sea, les vamos a dar todos los ingredientes y ellos les van a explicar la receta. A los gustos hicimos muffin la otra vez, que me solió un poquito, más o menos estaba rico igual. Pero una torta de chocolate sublime. Dios mío, necesito tu ayuda. Ahora sí. Ya no van a trabajar en duplas. Ya no van a trabajar en duplas. Ahora trabajarán de forma individual. Amén. 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 Dios mío. Amén. No te vayas con el pan. El pan es como el duplas. Ahora sí, queridos jurados, por favor, denos la receta de esta deliciosa torta. Yo les voy a enseñar a hacer el bizcochuelo, el bizcocho de chocolate. Vamos a dividir secos de ingredientes húmedos. ¿Cuáles son los ingredientes secos? Harina sin preparar, bicarbonato de sodio, polvo de hornear, cocoa, canela en polvo y azúcar blanca. Todos los secos, menos la azúcar blanca, los vamos a cernir. Les aconsejo que los ciernan sobre un papel manteca. Ahora, cojan un pedazo de papel manteca en la mesa, pongan todos los elementos que les he dicho menos el azúcar, porque no va a pasar por el colador, y cuélenlos, ciernanlos. Va a ser fácil de trabajar en ese papel, levantarlo así para dejarlo caer en el bowl más adelante, ¿no es cierto? Ya. En el bowl de la batidora vamos a poner todos los elementos húmedos, ¿no? Que son la leche evaporada, el vinagre blanco, el aceite vegetal y pueden poner la esencia de vainilla ahí también. Bien, todo esto lo baten, vamos a agregar los huevos uno por uno a esta mezcla, y luego que tengamos esta mezcla ya aireada por la acción de los huevos, vamos a agregar todos los secos. Y ahí sí vamos a trabajar con una espátula, ya dejamos de trabajar con el batidor globo de la batidora, y pasamos a una espátula para que en forma envolvente mezclemos todos estos elementos. Lo hacemos en forma envolvente para tratar de que no se caiga toda esa inyección de aire que le hemos metido en la batida. Una vez que tenemos todo eso listo, vamos a poner en una placa de horno un poco de papel manteca abajo, y vamos a dejar caer toda esta mezcla, todo este aparejo en la placa. Lo llevamos al horno a 180 grados por entre 30 y 35 minutos, así que trabajen rápido hacer el bizcochuelo para que tengan un buen tiempo de horneado. Una vez que tengan esto horneado, lo sacamos del horno, sugiero que saquen el bizcochuelo con el papel manteca y lo pasen a la mesa, que la mesa está fría, o si quieren al abatidor si les da tiempo. Una vez que el bizcochuelo esté frío, cortarán rectángulos. Ya, necesitamos dos rectángulos para armar esta tortita. Chicos, para este delicioso foch van a usar un elemento súper importante, que es el delicioso chocolate sublime. Un delicioso chocolate con maní, que nos acompaña a los peruanos desde hace más de 96 años. Lo primero que van a hacer es, van a coger del almacén 200 gramos de chocolate sublime, que equivale aproximadamente a 10 chocolates. Picamos finamente los chocolates y los reservamos en un bowl. Vamos a agregar aquí los 50 gramos de cocoa que tienen en su lista de ingredientes. En otro bowl. En el mismo bowl. Mezclamos chocolate sublime picado con la cocoa. En una olla vamos a poner a hervir 300 gramos de crema de leche. Cuando esté en ebullición esa crema, la vamos a llevar al bowl, donde está el chocolate y la cocoa. Y con la ayuda de un batidor globo, vamos a integrar bien todo. Como cuando hicieron ganache, ya integramos todo. Una vez que esté integrado, vamos a agregar 50 gramos de mantequilla pomada. Y seguimos integrando, seguimos integrando, hasta que se nos forme la textura del foch de chocolate. ¿Quedó clarito el foch? ¿El chocolate picado y la cocoa van a la olla donde esté hirviendo el agua? No, la olla hirviendo de la crema de leche va al bowl. Y ahí eso... No se hace en el fuego. Va al bowl. Fuera del fuego. El punto de ebullición. Exacto. Ya. Mezclamos bien con el batidor globo y cuando ya esté bien integrado, entra 50 gramos de mantequilla pomada. No tiene que estar helada, dura, porque si no se te va a complicar. Pomada. Perfecto. Entonces ya tenemos el foch. ¿Cómo vamos a armar esta tortita? Vamos a poner de base uno de los rectángulos del bizcochuelo que les ha explicado el maestro Boki. Luego, con la ayuda de una espátula, vamos a poner una capa generosa de foch. Encima de este foch vamos a poner el praliné para tener la textura cremosita del foch con el crunchy del praliné de maní. Vamos a poner la siguiente capa, el siguiente rectángulo encima y vamos a bañar totalmente esta tortita con el foch de chocolate. La idea es que al momento de partir la torta podamos ver ese hermoso relleno de foch con el praliné de maní. Y encima les dejo a libre criterio la decoración adicional que le quieren poner. Pueden poner algunos puntitos de praliné, pueden poner alguna decoración, unos manís. Ustedes decidan. Y listo. Listo. Sencillita. Una preparación sencilla, señores. Casi elemental. En algunos colegios la hacen inclusive. Por favor regresen a sus estaciones para que podamos darles la información importante. No sé, de verdad. No estoy muy animada, pero vamos a ver si el sublime me contagia su sonrisa. Queridos participantes, atentos a la información importante. Para preparar un molde, señores, un molde de torta de chocolate sublime, vamos a tener exactamente... ¿Cuánto tiempo le parecería razonable? 120 minutos. Dos horas y media. Dos horas y media, por el amor de Dios. Yo creo que con 80 minutos estaríamos todos contentos. Por fin, ¿quién diría? Jamás pensé que diría esto, pero qué razonable que es la participante Chihuahua. 80 minutos. Me parece un tiempo considerable, pero realmente no sé por dónde voy a empezar. Es muy poco. Chefsitos, ustedes ya me entienden. Cuando uno no tiene mucho conocimiento, es un nudo y no hay conexión. Tienes que parar y pensar. Buena suerte a todos y recuerden que solamente uno o una de ustedes seguirán avanzando en la competencia del día de hoy y clasificarán directamente a la ronda final de esta competencia. Ya casi no hay más que eso. Así que esfuércense, buena suerte y les recuerdo que el resto tendrán que venir nuevamente mañana para seguir intentando tentar a la suerte y avanzar a la ronda final. Ahora sí. ¡Estamos listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! Santiago Suárez, ¿cómo se hace esto? Ayúdeme con la mímica, por favor. Los húmedos en la batidora. ¡Ah, bien! ¡Chufú, húmedos! ¡Naralante! Esos húmedos, sí, se notan. Sí, sí. Los secos. ¿Y qué está haciendo Eskenazi? ¿Qué está haciendo? Batiendo. Batiendo, batiendo con el batidor globo. Muy bien. ¿Y cómo se termina esto, Leila? Ah, no, con decorado, decorado. ¿Y cómo se prueba, Brenda? ¡Qué maravilla! Bueno, ¡a cocinar! ¡Vamos, chicos! Queridos jurados, menuda tortita que le toca hacer a nuestros participantes en este segundo plato de la noche. Dentro de lo que cabe es una torta sencilla, ¿no? Sí. Sí, es una receta clara, es una receta sencilla, clara. Creo que vamos a comer bien, espero. Como decíamos con Giacomo, es como una versión de un sublime gigante en torta. Totalmente. ¡Ay, qué rico! Gostoso. Polvo bicarbonato de sodio y polvo para hornear. ¿Y un postre vinagre blanco? ¿Quién fue el genio para poner vinagre blanco y un queque? La verdad es que estoy encantado porque Sublime es una de las marcas que más amo en mi vida. ¿Ah, sí? ¿La consumo, sí, desde que soy muy chiquito? ¿Quién diría que usted va matando la marca de la sonrisa? No, de verdad que sí, me encanta. O sea, le he comido toda mi vida, me alegraba muchísimo y eran los chocolates que nos traían de premio en mi casa cuando éramos niños. Así que la verdad es que estoy súper contento de probar una torta hecha con Sublimes. Todo te llevas también. ¿Por qué te llevas dos? ¿Qué dos? ¿Qué dos? Sí, allá, allá. ¿Por qué te llevas dos? ¿Qué dos? ¿Está llevando dos? Discúlpate, discúlpate. No, era el carrito de mi caos. Discúlpate. ¿Qué pasó? Siempre buscándome la bronca, tú, ¿no? Acusándome. Vas a ver. Sublime, ¿dónde están los Sublimes? Ah, su madre, como acá. De arranque me llevo tres cajas. ¿Acá cuántas vienen? ¿Cuántas vienen acá por caja? Un par de cajas. ¿Sí o no? De frente nomás. ¿Quién creen que tiene más posibilidades de clasificar directamente a la ronda final de esta competencia? Recordemos que solamente una persona va a clasificar al final de esta noche. Leila, creo. Cuando Leila le da mesetas, ella la sigue al pie de la letra. Cierto. Sí, Leila. Hiperdisciplinada. Podría ser, aunque parezca una locura, Santiago, porque no le van mal los postes. También lo pensé, efectivamente. Oh, qué lindo. ¿Cómo se organice? Vamos a ver cómo nos sorprenden nuestros participantes y quién clasificará a la ronda final del Gran Chef Famosos al final de esta noche. ¿Cómo es 35 mililitros? Ahí tiene un medidor. ¿Cuál es 35 mililitros? Ya, ¿cómo se saca 35 mililitros para medir? Igual que gramos, amiga. Igual que gramos. Igual que gramos. Ay, ese plato solamente depende de mí. Yo tengo que prestar atención en todo lo que yo apunté. Soy yo y Diosito. Vamos, pa' adelante. Leila, si quieres conversas. Esto es muy difícil para mí. Déjame concentrada. Leila. Te quiero. Ya, más te vale. Más te vale que me quieras. Es para cortar el hielo, pues, porque acá los compañeros están todos en silencio. Parece que acá hay un velorio. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablan? Pero, Leila, te quiero. Ya debes conocer que cuando estoy nerviosa no hablo mucho. Mientras Jaco Eskenazi selecciona uno de sus negros bowls para poder empezar a pesar sus ingredientes, yo les cuento a todos que quedan exactamente 70 minutos. 70 minutos. Jaco, Jaquito y acaso Jacote. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué dicen que ya estás renegando? Dicen las lenguas. Bro, porque... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jaco? Yo, además, me he encargado de hacerte la buena publicidad el día de hoy, que lo único que te faltaba era descanso y que por eso, que en verdad tú eres un tipo que vive de buen humor, que vive cantando, ¿eh? Sí, Peláez, soy un tipo que vive contento, que va por la vida siempre feliz. Imagínate a Candy corriendo por la pradera. En mi mente yo siempre estoy corriendo por el campo, así. Digamos, tú estás en el tráfico. Yo llego con mi carro, pa, pa, bocina, bocina, bocina. Oh, Colorado, déjame pasar. ¿Qué eres, el dueño de la pista? Amigo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás apurado? Sal más temprano si quieres llegar a tu objetivo. Ese es Jaco. Claro. Ese es Jaco, hermano. Ese es el Jaco que yo conozco, hermano, y la verdad que me alegro que el Perú también lo esté viendo, ¿eh? Me encanta. Digamos que no eres tan bueno con las actividades manuales. No, nada, eso sí no es así torpe, bro. Bueno, bueno, Jaco, buena suerte con esto. La verdad que piensa en positivo, hermano. Eso sí, eso sí, siempre. La energía está a tope hoy día. Ahí, 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 muy al fondo hay un gran pastelero presente. Vamos, sí se puede. Y ahora decorar, olvídate. No, no, no es lo mío.